¿De dónde viene, señora? De Valencia. ¿Cuál es su nombre y su apellido? Ana Carolina Morales. Tengo a mi mamá y ahorita la tengo muy delicada con una infección de catetes. Y no consigo los medicamentos. Y por la parte donde se consigue, sale en 48, que es el meropene, el imipene. Y no los consigo. ¿Por qué decidió venir hasta acá? Porque me escuché la noticia y me dijeron que aquí estaban dando la ayuda humanitaria. Que había prioridad para el cáncer y el que estaban realizando. Y entonces como tengo, no tengo cómo comprarle las medicinas ni nada. Y no se consiguen, me vine hasta aquí. ¿Usted se ha puesto en contacto con organizaciones, fundaciones en Venezuela? ¿A mí está? O sea, la verdad que me vine fue directo para acá porque esta semana me hospitalizaron. Tiene el catete que hay que cambiárselo todo eso y me he venido para acá. ¿Usted se vino solo? Sí. Es más, yo acabo de llegar de Venezuela para ir un libro hasta acá. ¿Cuál es la expectativa que usted tiene con respecto a la ayuda humanitaria? Bueno, chale, es que pedirle a Nicolás Maduro esa declaración que ahora ya que deje que la gente viva porque son muchos los que se están muriendo. Donde mi mamá la dializan, ya van varios muertos por no haber insumo, no haber nada, no conseguir la medicina. Y todos estamos desesperados. Necesitamos, dale, dale, dale.